¿Cuál es el papel de la economía digital en tiempos de crisis? Bienvenidos a este debate que por iniciativa de Telefónica vamos a abordar a lo largo de la siguiente. Si en algún momento se ha percibido que las telecomunicaciones eran imprescindibles ha sido ahora. Creo que este periodo también nos ha hecho ver en qué punto estamos en formación en habilidades digitales. Antes de la declaración del estado de alarma ya teníamos al 90% de los empleados teletrabajando. Pensar que somos una empresa que tiene un volumen de actividad muy grande. No hemos encontrado prácticamente ninguna línea de nuestras operaciones ni de nuestra relación con los clientes que no sea digitalizable. Todos los procesos estamos en camino a digitalización. Los dos objetivos son convencidos y lanzados sin ninguna duda y preparados para abordar esta transformación. Las dos claves que yo creo que tanto las empresas como las administraciones tienen que tener presentes en este proceso de digitalización son la flexibilidad, hay que construir arquitecturas tecnológicas que sean flexibles y el otro elemento clave para mí es saber el para qué. Ese propósito que tanto las empresas como las administraciones tienen que tener en su plan de digitalización. Bueno, para nosotros ha sido fundamental estar cerca del consumidor durante este tiempo de pandemia, escucharle, ver qué le preocupaba y tratar de dar una respuesta adecuada a sus necesidades, especialmente generando confianza en la seguridad del consumo, confianza en la garantía de la distribución y sobre todo en una respuesta adecuada a las necesidades nutricionales de un momento como este. Bueno, el mayor reto es el que hemos tenido siempre. Estar lo más próximos a nuestros clientes, entenderlos y ver cómo les podemos ayudar. Ver cómo les podemos añadir valor y cómo podemos hacer de nuestro servicio algo que colabore en su competitividad, y que colabore en sus procesos. Este es un reto que siempre absolutamente nos acompaña. Es verdad que ese reto ahora hay que adaptarlo a unas circunstancias, yo no sé si decir más difíciles, pero sí por lo menos muy distintas a todo lo que habíamos vivido hasta ahora. ¡Gracias!